Nuestra cultura empresarial. El sentimiento de transformación surge desde el corazón de Perfumes Club. Nuestro equipo humano se ha involucrado al completo, cuidando aspectos como el reciclaje, eliminando los plásticos de un solo uso o con su implicación en proyectos sociales. Además, siguiendo nuestra filosofía, hemos instalado un total de 465 metros cuadrados de placas solares en nuestras oficinas y continuar con nuestro compromiso hacia un planeta mejor. En Perfumes Club creemos que todos somos parte del cambio y los detalles son los que marcarán la diferencia.